Con la niña Aguilar, que nos va a mostrar un proceso electroquímico. Entonces, inicialmente colocó un papel filtro y un compuesto de yoduro de potasio con fenotaleína. Un compuesto de yoduro de potasio con fenotaleína. El cual nos va a demostrar cómo la hoja atapa los electrones negativos y positivos. Este es el negativo que debe dar un color rosado y este es el positivo que debe dar un color café. Este se redujo y este se oxidó. Bueno, muy bien. Gracias, Laura.